Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Sin ti, ni placer alguno, sin ti, soy pájaro perdido, sin ti, ya no vivo, no, no vivo. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Pero, ¿cómo estás? Qué lindo, qué presentación, por favor, qué lindo Monumento de Mujer, gracias por estar en mi mundo Y bueno, quiero que le cuentes a toda la audiencia de TV Radio Miami Estamos en Miami Estamos en Miami Sos argentina, sos cordobesa De Córdoba, así es Bueno, sí, contentísima porque la verdad es que con muchísimas cosas no paro de trabajar Y de hacer cosas, de tener proyectos Estamos, bueno, haciendo un lanzamiento musical con Eduardo Herrero Bueno, una producción que se viene con todo, con todo Sí, yo escuché algo así Espectacular Para dos tipos de público Para el público de la mañana y para el público de la noche Eso es bárbaro, es bárbaro, está repartida la cosa Sí, así que bueno, contentísima porque estamos haciendo, bueno, muchísimas producciones de cosas La verdad es que desde que llegué, este Eduardo me ha puesto a trabajar como loca No he parado, no tengo tiempo Mira, ni siquiera de hacerme el pelo, salgo corriendo, me hago la cola y voy Porque bueno, sí, la verdad es que estoy contentísima porque estoy logrando todo lo que he querido hacer Y bueno, y aparte es divino estar acá, es muy bonito este país Y la verdad es que estoy feliz, estoy muy contenta Y pregunta típica ¿En qué momento de tu vida, a qué edad dijiste, no, bueno, lo mío es el arte Yo quiero estar enfrente de una cámara, yo quiero bailar, yo quiero cantar ¿En qué momento de tu vida sentiste ese bichito? Porque, bueno, en mi caso, yo de que tengo razón, siempre quise ser artista En tu caso, ¿cuándo fue que te nació esa cosa que te... Ay, que el ser artista es algo tan especial Ay, sí Es un don, es un... Es algo que viene desde arriba del cielo Que uno siente y lo vive ¿En qué momento dijiste, este es mi momento que yo quiero ser artista? Mira, yo siempre me he dedicado al espectáculo desde muy chiquita Este, pero es verdad, es difícil a veces dar en hincapié en Argentina Porque, bueno, de repente, sos muy bueno o tenés muy buenas conexiones Y a veces, por más talento que tengas, no podés desarrollar un montón de cosas Yo amo estar en el escenario y... ¿A qué edad hiciste tu primera incursión artística? Desde los cuatro años, más o menos Y ahí comencé a bailar, yo bailaba inicialmente folclore Este, bueno, me preparé para estar en teatro Estudié canto, estudié un poco de... también de música Y la verdad es que... que siempre, fue mi sueño Y me encanta y no me arrepiento absolutamente todo lo que hice En cuestión a lo artístico El haber venido acá, se me abrió una puerta muy grande Y, bueno, yo soy muy agradecida en mi vida a la gente que me ha ayudado Porque el haber estado en Argentina También tenía posibilidades de hacer cosas Pero también te limitaba muchísimo Porque cuando tenés condiciones Y sos una persona que sos exuberante Es difícil llegar Es muy difícil, bueno, más que nada en las mujeres Es muy difícil si no estás acompañada por un buen manager O con una persona que realmente te lleve de la mano Y te oriente un poco Es muy difícil Y cuando comenzaste, ¿sentiste siempre el apoyo de tu familia? ¿O lo hiciste siempre sola? Mira, mi carrera fue algo muy especial Porque en mi familia, bueno, mi papá, él me apoyó siempre muchísimo Pero siempre me pasaba que mi familia querían otra cosa Querían que yo estudiara De hecho, yo estudié kinesiología Abogacía de G Y no me gustaba estudiar, la verdad Bueno, ganaría todo Con un trajecito ahí Pero ganaría Seguro que los padres se pondría bisco Sí, lo que pasa es que Mira, es muy importante esto Cuando uno realmente tiene su vocación en otra cosa Parece mentira Pero a vos te sientan a estudiar algo que no te interesa Pero realmente por más que te pongas a estudiarlo O sea, no te gusta Vos a mí me pones a hacer algo que tenga que ver con el espectáculo Y créemelo Que me puedo poner exactamente Armar lo que sea Y me pongo a escribir Y me salen cosas increíbles Y bueno, la verdad es que realmente me puse a hacer lo que me gusta Es difícil trabajar de lo que uno le encanta y ama Es muy difícil Pero gracias a Dios soy afortunada Pero eso reconforta, reconforta el alma Sí, no, pero aparte gracias a Dios y toco madera Que con la gente que siempre me ha tocado trabajar Yo he tenido dos productores en mi vida Dos personas a las que Que te han guiado Adoro y quiero muchísimo Porque son las personas que me han guiado Una es Eduardo Giordano de Argentina Él es el dueño de Luxor Y el otro es Eduardo Guerrero Son las dos personas que me han orientado O sea, he tenido suerte Porque a veces cuando uno está en este medio Pasa por un montón de lugares Se equivoca, se equivoca No, no, sí En el medio artístico es muy difícil Pero digamos, yo creo que la gente debe estar notando Y eso se traspasa a través de la cámara Cuando una persona es sensible Tiene no solamente los dotes artísticos Sino que tiene también una calidad humana Eso se nota Y se nota con lo que acabas de decir De que te sentís agradecida Hay muy pocas personas que dicen gracias A esta persona, gracias a esta persona Yo hice o conseguí tal cosa Este medio es muy ingrato Y más los artistas que de repente empiezan Y llegan a ser tan grandes Se olvida de los ingresos A parte de los ingresos Con muchos casos Sí, sí Mucha gente se olvida Se olvida de la gente que A mí me, es lo que te digo Yo en muchas oportunidades Fui convocada bailando Fui convocada a un montón de cosas Que de haberme por haber en Argentina O sea, me pasó esto Es increíble Digo, ¿cómo puede ser? Pero también hay algo muy cierto Yo, mira, yo soy muy creyente Creo mucho en Dios Y siempre digo que las cosas Que se tienen que ir Se tienen que ir Y las cosas que se tienen que quedar Lo que está para ti Exactamente Entonces, yo me imaginaba Decía Imagínate Yo venía con otro plan Acá a Estados Unidos De repente, bueno Empecé con esto Y de hecho Tengo no un plan Tengo un montón de propuestas Y de cosas Para hacer Bueno, yo no he parado de trabajar Y a veces La gente Que está en otro lugar Te dice No, sí Porque yo no trabajo Yo de verdad Te digo Yo no paro de trabajar Quisiera tener tiempo Estoy haciendo Un espacio De hecho Vino mi otro productor De Argentina A pedir autorización Al de acá Para que pueda ir A hacer temporada Enero-Febrero Y a veces Y lo digo a esto Son pocos los productores Que te permiten Que en tu carrera En lo que mejor Estás trabajando Que te digan Bueno, está bien Te autorizo A que vayas dos meses A hacer temporada A Argentina A Carlos Paz Y la verdad es que No, no me puedo quejar Estoy contentísima Estoy feliz Feliz de la vida Verónica Y ahora estás con un estreno De una canción Que acabaste De grabar Que me encantó Tiene un ritmo espectacular Contame un poquitito Del estreno Este que ahora Bueno, mira Esta canción Hacía tiempo Que Eduardo Guerrero Lo tenía ahí Que estaba Como haciendo la selección A ver Y para mí también Fue un orgullo enorme De que lo hicieran conmigo Porque imagínate Tantas chicas Más de 500 mujeres Y que quede una persona Y que le digan Sos vos la que va a hacer esto Para mí fue A quien le vas a entregar El corazoncito Exacto Corazoncito Es increíble El corazoncito Y bueno Grabamos El corazoncito La música Está increíble La letra también Y después Bueno Teníamos la opción De hacer otra canción Que tuviera que dar también En vez de el corazoncito Con la narguita Este Entonces bueno Nos pusimos a trabajar Un poquito Con eso también De bueno De modificar un poco La letra Y la verdad Es que quedó Fantástico Creo O sea Está increíble Esa canción Va a ser un exitazo No me cabe la menor duda Pero Yo te agradezco infinitamente Que hayas venido Hayas entrado A mi mundo Qué linda Y ¿Qué te puedo contar? Más que agradecerte Y desearte todo el éxito Que la vas a tener Porque Sos muy talentosa Y por otro lado Tenés una calidad humana Como te dije antes Un carisma muy Especial Muy particular Que no tiene que ver Con lo físico Sino lo que uno traspasa Como persona Así que no me cabe La menor duda Que vas a tener Un éxito Increíble Ay, qué linda Muchísimas gracias Para mí es un placer Un placer infinitamente De que me hayas invitado Y bueno Siempre Nancy Para mí Estás allá Arriba No, no Arriba están las estrellas No, no, no Yo soy una laburante En medio Que aprendemos mucho Las personas Que estamos del otro lado Aprendemos muchísimo Y qué bonito Que nos den la posibilidad De poder aprender Y de estar Y de estar acá Muchísimas gracias No, al contrario Somos colegas Gracias a ustedes Y por haber entrado Al mundo de Nancy Seguimos acá Sigan en sintonía Por favor Con TV Radio Mayer Sin ti Ya no hay sentido Sin ti Ni placer Sin ti Soy pájaro perdido Sin ti Ya no vivo No, no vivo Sin ti Sin ti Sumamos más de 10 millones de suscriptores Ahora también puedes vernos En Roku Gracias por su apoyo TV Radio Miami No, no vivo ¡Gracias!